Encuentra tu terreno ideal con Hacienda Real. Desarrollo Paraíso Real 5, ubicado en Cocoyoc, Morelos, a 4 minutos de Soriana Iper. Estos terrenos son totalmente planos, cuentan con una hermosa vista panorámica en zona turística y son ideales para tu casa de descanso. Adquiere tu terreno desde $1,600 pesos el metro cuadrado y págalo hasta en 36 mensualidades. Desarrollo Paraíso Real 4, terrenos ubicados en Cocoyoc, Morelos, a solo 5 minutos de Soriana Iper. Estos terrenos cuentan con vista panorámica, ubicados en una zona turística muy cerca de Tepoztlán y Tlayacapan. Lotes totalmente planos y cuentan con un excelente clima durante todo el año. Adquiere tu lote en Cocoyoc desde 200 metros cuadrados por solo $9,900 pesos mensuales. Desarrollo Paraíso de Guadalupe, sección 2. Terrenos ubicados a solo 18 minutos del centro de Cuautla y a 9 minutos de la Universidad Unila. Estos terrenos cuentan con vista panorámica, son una excelente opción de inversión, son lotes totalmente planos y cuentan con cercanía a luz eléctrica. Lotes desde 150 metros cuadrados a solo $82,500 pesos de contado. Hermoso Desarrollo Real del Palmar, ubicado rumbo a Exhacienda al Hospital, a solo 10 minutos del centro de Cuautla. Estos terrenos se encuentran rodeados de vegetación y agua, a solo 70 metros de la carretera principal. Son lotes totalmente planos, ubicados en una zona con alta plusvalía. Adquiere tu terreno desde 200 metros cuadrados a solo $2,000 pesos en metro cuadrado. Conoce Real Diamante 4, ubicado a solo 10 minutos del centro de Cuautla, Morelos. Lotes rodeados de vegetación y agua, muy cerca de la Escuela de Educación Física ESEF. Son lotes totalmente planos y cuentan con un excelente clima. Contamos con lotes desde 172 metros cuadrados a solo $258,000 pesos de contado. Desarrollo Real Diamante 6, terrenos ubicados a 10 minutos del centro de Cuautla. Lotes rodeados de vegetación, muy cerca de la Escuela ESEF. Son lotes totalmente planos, ideales para invertir en tu patrimonio familiar. Adquiere tu lote de 150 metros cuadrados a solo $195,000 pesos de contado. Aparta con solo $2,000 pesos. Ven y conoce Encanto Real 2, hermosos terrenos ubicados en Guastepec, Morelos. A 4 minutos de Soriana Hiper y a 7 minutos de Six Flags Parque Acuático. Estos terrenos se encuentran ubicados en zona turística, cerca de los pueblos mágicos de Tepoztlán y Tlayacapa. Cuentan con una hermosa vista panorámica y servicio de luz eléctrica. No lo dejes pasar. Adquírelo en financiamiento de 12 y 24 meses para pagar. Desarrollo Casasano. Terrenos ubicados a 3 cuadras de la carretera Cuernavaca-Cuautla y a solo 15 minutos del centro de Cuautla. Ubicado a un costado de Campo Deportivo Etna. Cuenta con servicio de luz eléctrica. Son lotes totalmente planos, ubicados muy cerca de la Plaza Comercial Atrios. Invierte en tu patrimonio. Lotes de 200 metros cuadrados a tan solo 5,833 pesos mensuales. No lo dejes pasar. Apártalo con solo 2,000 pesos. Paraíso del Sol. Terrenos ubicados en Yautepec-Morelos. En una zona altamente turística. Muy cerca del Parque Natural Las Estacas y Balneario El Rollo. Terrenos con una excelente ubicación. En zona ideal para el comercio turístico. Se encuentran a bordo de carretera muy cerca de Balnearios. Precio por metro desde 1,700 pesos. Lotes de 400 metros cuadrados y 265 metros cuadrados. Desarrollo Santa Inés. Terrenos ubicados a 18 minutos del centro de Cuautla, Morelos. Muy cerca de la Escuela Conalep y Casas Geo. Lotes rodeados de vegetación y agua. Cerca de escuelas públicas. Son lotes totalmente planos y además cuenta con un excelente clima. Lotes desde 200 metros cuadrados a solo 2,000 pesos el metro cuadrado. Recuerda que puedes agendar tu visita sin ningún compromiso de lunes a domingo en un horario de 9,30 a 5,00 pm. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!